Pues que nos refieran que este entorno que se entrega precisamente el día de hoy, este tipo de información, ¿qué nos puede referir acerca del tema que se está llevando a cabo en Sierra de Lobos? Bueno, en realidad estamos hablando de un tema sobre los problemas respecto a cantidad y calidad del agua, hay diversos componentes que pueden amortizar y que de alguna forma vienen a generar una arena política. En el caso de Sierra de Lobos hay una cuestión de incertidumbre de la información con respecto al desarrollo de este tipo de proyectos. Obvio, de concretarse habría implicaciones de carácter ambiental y social muy graves. La experiencia internacional en el tema de la minería ha reflejado obviamente esta cuestión de los diversos impactos, pero también de mucha movilización y conflictos de los que se ven afectados por este tipo de megaminería. Ahorita platicábamos Gustavo y yo el caso de San Luis Potosí, de minera San Javier, y obviamente el abandono de la minera por parte de la canadiense sin una remediación ambiental que está obviamente implicada en las manifestaciones de impacto ambiental. Un proyecto como este en Sierra de Lobos, ¿qué implicaría? Para mí tiene excesivas repercusiones, porque con el proyecto, el zapotillo, tú le estarías dando como el cierre completo a la monopolización del agua, en el sentido no solo de garantizar el acceso también para la minera, sino imagínate que pasara un problema grave ambiental por los lexiviados. ¿Qué podría provocar? Obviamente la afectación de la recarga de la puñetera, del cual dependemos prácticamente un millón de leoneses. En ese sentido, el proyecto zapotillo viene bien para los promotores del mismo, en donde agua de ese lugar, con agua contaminada aquí, se genera el negocio perfecto. Hay que ir viendo ese tipo de aspectos que en realidad desde el ámbito político y únicamente agarrándole el aspecto técnico, no se discuten y que realmente tenemos que abordar la cuestión desde una visión integral. ¿Cuáles son los componentes económicos, sociales, también culturales y también ambientales que nos ponen en un contexto de baja disponibilidad hídrica para los próximos años? Muchos de los indicadores del gobierno en materia del Instituto de Ecología nos hablan de poca disponibilidad y una crisis del agua para 2030. Entonces, este tipo de proyectos, esta llegada de inversión que se está generando al Estado, al municipio, realmente abonan a la calidad de vida o están abonando a una gestación de conflictos ecológicos distributivos. Efectivamente, los proyectos mineros ya están encontrando un fuerte rechazo. La semana pasada, si no mal recuerdo, Colombia fue el primero en donde se decidió que ya no aceptaban este tipo de proyectos. Y también en El Salvador, Colombia no, también en El Salvador, que ya no iban a ser aceptados este tipo de proyectos. La ciudadanía lo definió. Sin embargo, para el caso de León, no hay ese tipo de instrumentos ciudadanos que nosotros podamos tener para ser partícipes de realmente cuál es el tipo de desarrollo que nos gustaría para los niños. ¿Y qué información tienen al respecto de este proyecto como tal? Igual también, por vos, si nos puede decir su nombre completo. Soy Gustavo Lozano, de la Organización Acción Colectiva. En el caso de la concesión minera en la Sierra de Lobos, la información que tenemos es la información que está disponible en el portal de la Secretaría de Economía. Es una concesión minera de más o menos 8.000, 9.000 hectáreas, entregada a Grupo Minero México. Es una concesión que de llevarse a cabo la explotación minera sería una mina a cielo abierto para extracción de cianuro, perdón, de oro y otros minerales a través del uso de cianuro. En todos los casos en donde Acción Colectiva, como organización parte de la red mexicana de afectados por la minería, participa en el país, las consecuencias por el uso de cianuro y por la destrucción del territorio a partir de minería a cielo abierto, de la técnica de la minería a cielo abierto, tienen gravísimas consecuencias para el tema del agua. Conocemos comunidades completas que ya no pueden extraer agua de los pozos de donde siempre abrevaran, porque el agua está contaminada y viven ahora fundamentalmente de agua embotellada. Esa sería una imagen, digamos, del león en el futuro. Parte del problema añadido, como decía el profesor Tagle, pues tiene que ver justamente con que la concesión minera está ubicada, el polígono de la concesión minera está ubicada justamente en la zona de recarga de agua de la Sierra de Lobos, que lentamente se infiltra hacia el acuífero del Valle del León. Entonces, por un lado tenemos un proyecto del gobierno federal para abastecer de agua la ciudad, que genera un montón de violaciones a derechos humanos en los altos de Jalisco, pero por otro lado el propio gobierno federal autoriza una concesión minera para extracción de minerales en la ciudad de León, que requeriría grandísimas cantidades de agua para poder extraer y ensuciaría otro tanto. Evidentemente la concesión minera no es el único permiso que requieren las mineras para poder generar una explotación minera, y aquí el llamado es a las autoridades municipales, porque uno de los permisos fundamentales es el cambio de uso del suelo. Está pues en las manos de las autoridades de León el que esa concesión nunca llegue a convertirse en una explotación minera. El llamado es a las autoridades para que declaren la Sierra de Lobos libre, un territorio libre de megaproyectos, incluyendo la minería. Hay que decir que la Sierra de Lobos además es un área natural protegida, y parte del problema que hemos denunciado con la red es que la ley minera, el artículo sexto de la ley minera, declara a la minería como una actividad de utilidad pública por encima de cualquier otro uso del territorio, incluyendo la agricultura. Esto dice bastante del modelo de desarrollo que se ha diseñado desde las instituciones para los territorios. Bueno, aquí también me gustaría que nos hablara precisamente del principal mensaje, nos refería que no va a ser la solución la presa, en el caso de los zapotillos. ¿Qué recomendaciones les dejan aquí a los ciudadanos en general, precisamente para aportar en esta parte? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tienen que hacer? A ver, lo que decimos es que la presa es un proyecto, la presa del zapotillo, cualquier presa de abastecimiento de agua en realidad, cualquier megapresa, es una solución, entre comillas, que intenta atajar las consecuencias de un problema, pero que no va a las causas de un problema. Y que hay ciertos temas, como el tema del agua o del medio ambiente, en donde hay que ir a las causas del problema, porque estamos en una carrera contra el tiempo. En la medida en que se nos pasan los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, sin solventar o resolver los problemas en su origen, y nos vamos atajando las consecuencias, el problema se nos escapa, o la solución al problema se nos escapa de las manos. En el caso de León, la imagen que intentamos que le queda a la gente, con la presa del zapotillo, es una presa en donde en 30 años acabaría su vida útil, y en donde en 30 años la ciudad habría crecido grandemente, se habrá conurbado con otros municipios del estado de Guanajuato, y todos estaremos exigiendo mucha más agua, sin haber encontrado un problema de fondo para ese fenómeno. La invitación a los ciudadanos es a que se informen, en primer lugar, a que no asuman como verdad única o unívoca los espectaculares y las noticias que produce el propio sistema de agua potable del Cantadero del León, y que se informen en la academia, se informen en las organizaciones, que busquen los medios de comunicación, información real, verídica, que hoy está disponible y al alcance de los ciudadanos, para que en función de esa información, se posicionen políticamente y tomen decisiones. Bueno, si nos pueden mencionar también una parte del libro que presenta, y pues con lo que terminan, esas pequeñas recomendaciones que tenemos para que las reconozcan. Bueno, en el libro de la crisis multinacional del agua, parte del análisis de colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, del CIDE Occidente, de la Universidad de Guanajuato, y de la Universidad de Tenerife. Básicamente, yo soy el coordinador, y lo que hice fue invitar a expertos en gestión del agua para que hablaran sobre el caso de León, y específicamente también del zapotillo, hablando en los componentes de las aportaciones que podrían tener como economistas, como sociólogos, como estudiosos de la nutrición, economistas, de ciencia política, para ver las diferentes posiciones y perspectivas que desde la academia puede tener un proyecto como este. Obviamente, una de las conclusiones que tiene este libro es que hay que discutir y generar alternativas a las oficiales, porque las oficiales únicamente concentran generación tanto de recursos como de dinero. Algunas de las pautas que podemos ir dando o recomendaciones es, ya decía Gustavo, uno, informar a la ciudadanía, una labor fundamental de la Universidad de Guanajuato es informar, estamos para el bienestar de la sociedad, y tenemos que tener garantizado el proveer de información de calidad. Y otro, se pueden hacer muchas acciones desde la cuestión de la altura o la escala del hogar. Entre ellos, mucho hablábamos de la cosecha de agua de lluvia, reciclar el agua de la lavadora, el tratar, obviamente, de no regar las plantas en horas de altas temperaturas. Y bueno, se pueden informar de varios mecanismos para ahorrar agua dentro del hogar. Pero aquí el punto es que la participación no es solo a nivel del hogar, sino cómo discutimos los temas relevantes en términos de gestión del agua para nuestro municipio, y que el componente es poner la atención en el acuífero, que es finalmente lo que nos dará viabilidad en el largo plazo. ¿Eso de cosechar el agua entra en su reglamento? La cosecha de agua de lluvia, básicamente, es captar el agua de la lluvia en periodos de temporada. Por ejemplo, ya hay varias instituciones, ecología, Secretaría de Desarrollo Social, vienen haciendo muchos tipos de estrategias de ecotecnias, como mecanismos para enfrentar cuestiones de calidad en los hogares, pero también de mecanismos para enfrentar el cambio climático. Y habría que poner mucha atención en las cuestiones de las ecotecnias, de cómo pueden aportar a cuestiones de calidad en términos socioeconómicos, pero también ambientales. Lamentablemente, este tipo de ecotecnias, en muchos casos resulta subvalorado por las autoridades competentes, y se ve únicamente como una dotación en épocas electorales, pero yo creo que ahí sí hay instituciones, como ahorita un poquito Desarrollo Social, que viene dotando y informando y capacitando con respecto al uso de ecotecnias, con la finalidad de contribuir a la mejora del ciudadano, y que finalmente este tipo de rutas nos pueden encaminar como un ciudadano autónomo, ya no depender de agua en gran parte del año, de parte del organismo operador. Que esa debería ser su función, garantizar la sustentabilidad y no buscar el tener éxito en los números negros que tiene, y que por el contrario, la sustentabilidad y garantizar el acceso a todos los ciudadanos debería ser donde se mide realmente el éxito de la empresa.